El corte comenzó a las 8 de la mañana, un reclamo gremial de los trabajadores de la empresa Tatsa y Enfer y esto generó que a la altura de Migueletes el corte sea total. Pero habían dejado los trabajadores un carril habilitado, mano al Río de la Plata, que luego por una cuestión de seguridad y organizativa, la policía decidió cortar en San Martín. Entonces, hacia el Río de la Plata, la única forma para circular es por la colectora con las varias cuadras, no, con los varios kilómetros que hay ahora de demora de los autos que a esta hora, a la hora pico, están intentando llegar hacia la zona norte y tomar después Lugones o Libertador para ingresar ya a la ciudad de Buenos Aires.